¡Gracias! actividad, pero el momento que es una gran bendición, donde Dios dio una oportunidad, bendecir Dios, haya fuertes los aplausos, a Cristo Jesús, Él merece toda honra y toda gloria, gloria a Dios, la familia, en victoria, nuestro hermano Juan Tamriz y a toda su familia, yo creo que gracias al Señor, porque Dios es por eso agradecido, pueblo de Dios, mis queridos hermanos, agradecido Dios, porque las bendiciones, Dios Dios, bendecir a la familia, en especial a la hermana Erika, a su hijita también la hermanita Evelin, Elena, a rengatad que no bendecir nuestro hermano Joel, o pa' Estados Unidos, a rengatad que te wechinuk azlemaj, le hatalaj, Que Dios te va a ayudar para hacer más Que Dios te va a ayudar para el lugar Para que el hermano que te va a ayudar Que hermanos, que Dios te va a ayudar Nos dice que Dios te va a ayudar a la gloria a Dios Bendecido en esta tarde Que Dios te va a ayudar a la gloria a la gloria a la gloria a la gloria Que Dios te va a ayudar a la gloria 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 a Pueblo de Dios, aleluya, gloria a Dios. Y afuerte los aplausos, chiquetsle, chachalal, chachinko, kiló, en esta tarde, bendiciones, patacle, kik, azle, mat a nuestros hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Quien vive, hermanos, y a su nombre, gloria a Dios. Yo sé que también hace alabanza, para unirle a esa voz, chuchu, presencia, Dios. Quedarec, opug, en esta tarde. Santo, Santo. Santo, santo es el Señor, Dios, que el universo lleno está. El cielo y la tierra de tu gloria. Osana, Osana, Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, Osana, Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del cielo. Bendito el que viene en el nombre del cielo. Santo, santo eres tu Señor, de recibir toda honra, toda gloria. Jesús está aquí, Jesús está. Alza tu voz, llega. Todo es posible, Jesús está. Solo creo en Él. Solo creo en Él. Todo es posible, Jesús está aquí. Solo creo en Él. 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 Todo es posible, Jesús está aquí. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias al Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre, gracias al Espíritu Santo de Dios, gloria al Padre. Gloria al Espíritu Santo de Dios, gloria al Padre. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre Santo, por la vida de esta familia Jesús. Bendice la vida nuestro hermano Noel, que se encuentra allá en los estados unidos. ¡Oh, precioso Jesús! ¡Oh, precioso Jesús! ¡Oh, precioso Jesús en esta tarde! ¡Oh, precioso Jesús! ¡Oh, precioso Jesús! Señor un padre dios. Señor un padre dios, gloria al Padre. Música Aleluya, Señor Ya no eres pan y vino Ahora quieres cuerpo y sangre Y de rodillas, oh Pai Contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Tras que pierdes en mis labios Gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo aquí Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo aquí No sé si te acuerdas que hay a la gloria a Dios en esta tarde No sé si te acuerdas que hay a la mente Jesús sacramentado Tu panón, grandes maravillas Maneja que hazle más Dueño y rey del universo ¿Cómo no te acuerdas que hay a la gloria 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 a la gloria? Te odias, yo te pido Un día cuando tú me llamé Te acuerdas Para mirarte a los ojos Y poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? Alza tu voz, diga Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada Te alegro Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Muchas felicidades a la hermanita Evelyn Elena, que hoy está cumpliendo un añito de vida! ¡Oh, gracias Dios! ¡Qué tarde tan alegre! ¡Qué tarde tan feliz! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hoy te felicita amor! ¡Hoy te felicita amor con todo el corazón! ¡Y a Dios le suplicamos que dé su bendición! ¡Qué tarde tan alegre! ¡Qué tarde tan feliz! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hoy te felicita amor! ¡Hoy te felicita amor con todo el corazón! ¡Y a Dios le suplicamos que dé su bendición! ¡Qué goces. Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida, que Dios te concedió, que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida. De ser y cada Dios. Muchas bendiciones a la familia, en especial en la vida de nuestro hermano Joel, que se encuentra allá en la reunión americana. ¡Qué tarde tan alegre! ¡Qué tarde tan feliz! Hoy es tu cumpleaños, hoy te felicitamos. Hoy te felicitamos, con todo el corazón, y a Dios te suplicamos, que eres tu bendición. ¡Qué tarde tan alegre! ¡Qué tarde tan feliz! Hoy es tu cumpleaños, hoy te felicitamos. Hoy es tu cumpleaños, hoy te felicitamos, con todo el corazón, y a Dios te suplicamos, que eres tu bendición. Hoy es tu cumpleaños, hoy te suplicamos, que eres tu bendición. Que Dios te concedió Que dulces de la paz, que dulces del amor Que dulces de la vida De ser hija de Dios Que dulces de la paz Deja en seguir hermanos, gloria a Dios Esta hermosa alabanza Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Pero con la oración Pueblo de Dios Haya fuerte los aplausos a Cristo en esta tarde Oh gloria a Dios Nosotros te adoramos Jesús Señor Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo 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 Y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús. Camina conmigo, Camina conmigo, Jesús, Camina conmigo. Nunca me dejes caer, Jesús, Camina conmigo. Señor, Camina conmigo, Jesús, Te necesitamos más. Señor, Camina conmigo. Jesús, Camina conmigo. Jesús, Camina conmigo. Nunca me dejes caer, Jesús, Camina conmigo. Camina conmigo. Camina conmigo. Nunca me dejes caer, Jesús, Camina conmigo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.